¡Suscríbete al canal! ¡Comenzamos! Equipado con una armadura de última generación tecnológica, se convierte en Iron Man, un héroe que se dedica a combatir el mal en todo el mundo. Para mí es una grandísima película de universo cinematográfico de Marvel, la mejor de la trilogía de Iron Man y sin duda una de las mejores también de este universo. Por eso está en el quinto puesto. También en este quinto puesto, pero como algo de lo más flojito de Marvel, he situado a Capitán América el primer Vengador, que si bien no me parece una mala película, sí que me parece algo flojita con respecto a otras de este universo. Nacido durante la Gran Depresión de los años 30, Steve Rogers creció como un chico enclenque en una familia pobre. Horrorizado por las noticias que llegaban a Europa sobre los nazis, decidió enrolarse en el ejército. Sin embargo, debido a su precaria salud, fue rechazado una y otra vez. Enternecido por sus súplicas, el general Chester Phillips le ofreció la oportunidad de participar en un experimento especial llamado la Operación Renacimiento. Tras administrarle el suero supersoldado y bombardearlo con vitarrayos, el cuerpo de Steve se hace perfecto. A continuación, se sometió a un intenso programa de entrenamiento físico y táctico. Tres meses después, le encomendaron su primera misión como Capitán América. Armado con un escudo indestructible, emprenderá la guerra contra el mal como centinela de la libertad y líder de los Vengadores. En el cuarto puesto, como parte de lo mejor del universo cinematográfico de Marvel, he situado a Guardianes de la Galaxia. Una película que me pareció muy fresca, muy divertida y muy original dentro de este universo. El temerario aventurero Peter Quill es objeto de un implacable cazarrecompensas después de robar una misteriosa esfera codiciada por Ronan, un poderoso villano cuya ambición amenaza todo el universo. Para poder escapar del incansable Ronan, Quill se ve obligado a pactar una complicada tregua con un cuarteto de disparatados inadaptados. Rocket, un mapache armado con rifle, Groot, un humanoide con forma de árbol, la letal y enigmática Gamora y el vengativo Drax el Destructor. Pero cuando Quill descubre el verdadero poder de la esfera, deberá hacer todo lo posible para derrotar a sus extravagantes rivales en un intento desesperado de salvar el destino de la galaxia. Igual que Iron Man 1 estaba entre lo mejor de Marvel, en el cuarto puesto, como lo peor de Marvel, he situado a su secuela, Iron Man 2, que si bien me gusta, me parece bastante flojita. El mundo ya sabe que el multimilionario Tony Stark es Iron Man, el superhéroe enmascarado. A pesar de las presiones del gobierno, la prensa y la opinión pública para que comparta su tecnología con el ejército, Tony es reacio a desvelar los secretos de la armadura de Iron Man, porque teme que esa información caiga en manos de irresponsables. Con Piper Potts y James Rhodes a su lado, Tony forja alianzas nuevas y se enfrenta a nuevas y poderosas fuerzas. Como digo, es una película que me parece bastante entretenida, pero fallida en algunos casos. Aún así, Iron Man es mi personaje favorito y disfruto mucho de sus películas. En el tercer puesto, como lo mejor de Marvel, he situado a Capitán América Civil War. Una película que a mí personalmente me encanta. Teníamos nuevos personajes, teníamos el enfrentamiento de personajes ya icónicos dentro de este universo y además veíamos por primera vez a Spider-Man con ellos, otro de mis personajes favoritos. Después de que otro incidente internacional involucre a los Vengadores, causando varios daños colaterales, aumentan las presiones políticas para instaurar un sistema que exija más responsabilidades y que determine cuándo deben contratar los servicios del grupo de superhéroes. Esta nueva situación divide a los Vengadores, mientras intentan proteger el mundo de un nuevo y terrible villano. Es la tercera entrega de la saga Capitán América. En cuanto a lo peor de Marvel, en este tercer puesto he situado a Thor Ragnarok. En primer lugar porque es una película que es una comedia pura y dura. Es una sucesión de gags todo el rato que no me pega absolutamente nada para el Thor Ragnarok que estamos acostumbrados los que hemos leído cómics. Tampoco me pega esta diferente visión de Thor con respecto a sus dos anteriores películas. Thor está preso al otro lado del universo sin su poderoso martillo y se enfrenta a una carrera contra el tiempo. Su objetivo es volver a Asgard y parar el Ragnarok porque significaría la destrucción de su planeta natal y el fin de la civilización asgardiana. A manos de una todopoderosa y nueva amenaza, la implacable Rita Repulsa. Ay, perdón, es que se parece el traje. Quería decir, Ella. Pero primero, deberá sobrevivir a una competición letal de gladiadores que lo enfrentará a su aliado y compañero en los Vengadores, el increíble Hulk. ¡Suscríbete al canal! En el segundo puesto, para mí la segunda mejor película de universo cinematográfico de Marvel es Los Vengadores. La primera vez que se unieron todos estos superhéroes en una película fue un momentazo para muchos fans de este universo y yo personalmente salí encantado con el resultado. Cuando un enemigo inesperado surge como una gran amenaza para la seguridad mundial, Nick Furia, director de la agencia SHIELD, decide reclutar a un equipo para salvar al mundo de un desastre casi seguro. Adaptación del cómic de Marvel Los Vengadores, el legendario grupo de superhéroes formado por Iron Man, Hulk, Thor y el Capitán América, entre otros, se une por primera vez en la historia del cine. En cuanto a lo segundo peor de Marvel, para mí está Thor, el mundo oscuro. Y es que a pesar de parecerme mejor que la primera entrega, sigue pareciéndome de lo más flojito que tiene Marvel en sus películas. Thor lucha por restablecer el orden en el cosmos, pero una antigua raza liderada por el vengativo Malekith regresa con el propósito de volver a asumir el universo en la oscuridad. Se trata de un villano con el que ni siquiera Odín y Asgard se atreven a enfrentarse. Por esa razón, Thor tendrá que emprender un viaje muy peligroso, durante el cual se reunirá con Jane Foster y la obligará a sacrificarlo todo para salvar el mundo. Y en el primer puesto. La que para mí es la mejor película por ahora del universo cinematográfico de Marvel es Capitán América 2, el soldado de invierno. Es una película que me encanta porque es un estilo diferente, es más como una película de thrillers pero con superhéroes involucrados. Me parece la mejor sin duda por su dirección y por su guión. Tras los devastadores acontecimientos acaecidos en Nueva York con los vengadores, Steve Rogers, alias el Capitán América, vive tranquilamente en Washington DC intentando adaptarse al mundo moderno. Pero cuando atacan a un colega de SHIELD, Steve se ve envuelto en una trama de intrigas que representa una amenaza para el mundo. Se unirá entonces a la viuda negra para desenmascarar a los conspiradores. Cuando por fin descubren la magnitud de la trama, se unirá a ellos el halcón. Los tres tendrán que enfrentarse a un enemigo inesperado y extraordinario, el soldado de invierno. Y para mí la peor película que tenemos en este universo cinematográfico, no la peor sino la más floja de todas, es sin duda Thor, la primera entrega. Thor es un arrogante y codicioso guerrero cuya imprudencia desata una antigua guerra. Por este motivo su padre Odín lo castiga desterrándolo a la Tierra para que viva entre los hombres y descubra así el verdadero sentido de la humanidad. Cuando el villano más peligroso de su mundo envía a la Tierra las fuerzas más oscuras de Asgard, Thor se dará cuenta de lo que realmente hace falta para ser un verdadero héroe. Para mí es el personaje que tiene las películas más flojas de este universo y por eso el pobre ha hecho triplete entre lo peor de su universo. Y hasta aquí llegamos hoy. Estas son mis mejores y peores películas del universo cinematográfico de Marvel. ¿Cuáles fueron para vosotros las mejores y las peores? Podéis dejarlo en comentarios. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo. Dale like, comparte y suscríbete para más vídeos. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!